Estudiantes de quinto semestre del Programa de Comunicación Social de la Universidad de La Paz Jornada Nocturna desarrollan el lanzamiento de la revista Compaz, un trabajo conjunto entre estudiantes y profesores que durante meses han trabajado arduamente por este proyecto. La revista Compaz es un producto de comunicación hecho por estudiantes de comunicación social de quinto semestre de la jornada de la noche, guiados por el profesor Jaime Bautista, quienes nos dimos la tarea de realizar una revista con contenidos de temas sociales, económicos, políticos y que van a reflejar el desarrollo y el progreso de la ciudad. El lanzamiento de la revista será el próximo martes 28 de mayo en el Auditorio del Batallón y pues allí todos los asistentes, los patrocinadores, los estudiantes vamos a poder ver el reflejo y el esfuerzo de la revista que hemos hecho durante estos dos meses donde hemos trabajado de la mano con el profesor. Van a encontrar temas sociales, artículos de política, artículos sobre la malla vial, sobre economía, temas puntuales de Barranca Bermeja como las elecciones que se avecinan, el tema de fertilizantes, entonces en sí es una mezcla de varios productos y varios artículos los cuales se van a ver allí reflejados. La revista Compaz tendrá un contenido diverso ya que se tratarán temas sociales, culturales, económicos y políticos respecto a Barranca Bermeja. El lanzamiento de este producto será el martes 28 de mayo en el Auditorio del Batallón de Barranca Bermeja.